Resumen el barco fantasma, Jack Dubrull. Como siempre, Kusler nos deja mordiéndonos las uñas, Publisher Sweeckly. Se trata del noveno título de la saga a los archivos Oregon, un clásico del thriller marítimo. Su autor es uno de los grandes expertos mundiales en recuperación de barcos naufragados. Juan Cabrillo ha fracasado en su intento de liberar a Yuri Borodin de la prisión siberiana de máxima seguridad en la que estaba recluido, pero, antes de morir, su viejo amigo ha revelado un nombre, Tesla. ¿Qué tienen que ver las legendarias creaciones del inventor serbio con los planes de Pitor Kinnin, almirante de la flota rusa y uno de los hombres más corruptos y peligrosos del planeta? De regreso a bordo del Oregon, Cabrillo encontrará la clave en un hundimiento ocurrido 100 años atrás y, con él, la corporación deberá hacer frente a un enemigo como nunca antes habían conocido. En el noveno título de los archivos Oregon, Clive Kusler presenta naufragios misteriosos, el legado de un genio de la ciencia y un millonario botín perdido tras la segunda invasión de Iraq. El barco fantasma nos invita a surcar las más conflictivas aguas internacionales en una aventura marítima de alto voltaje.